Bienvenidos a nuestro canal. El tema de hoy, ¿cómo vestir cuando hace mucho calor? Si tu región es una zona de mucho calor, sigue los siguientes consejos para comprar prendas de forma acertada y poder lucirlas con comodidad. Número 1. Usa fibras naturales livianas como el lino o el algodón y lleva prendas holgadas. Esto hará que el aire fluya y se mantenga el cuerpo fresco. Si llevas prendas muy transparentes, puedes usar un top o una blusa esqueleto por debajo que no te quede muy ajustada. Esta prenda, aparte de cubrir, cumple la función de absorber la transpiración y que no pase a tu prenda exterior. Usa colores claros ya que mantienen el cuerpo fresco al refractar los rayos solares. Ten en cuenta que colores como el gris dejan ver más la transpiración en las telas y en las prendas. Prefiere el blanco, los tonos naturales, el tono celeste cielo, el vainilla claro y los rosados, ya que en estos colores se nota menos el contraste entre lo seco y lo húmedo. Y por último, el consejo número 5. Usa ropa interior en tela de algodón y que no te ajuste demasiado para mantener el cuerpo fresco. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.